¡Bienvenida, mi amiga! ¡Hola, Felicita! ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida. Gracias. Gracias por venir. Muy bien. Yo conté un poco que vas a hacer puro vegetal hoy, fiesta de vegetales en la parrilla. Es en la fuego vegetal. Me encanta, me encanta. Contanos, contanos qué vas a preparar. Te voy a contar. Tenemos un poquito de todo acá. A ver. Tenía la idea de hacer como una especie de arcoiris a la parrilla. Me encanta. La idea era, tenemos choclos, tenemos cebollas moradas, tenemos un zapallo cabutia, que es mi zapallo preferido, que está siempre en todas las recetas. Y puertobelos. Y unos puertobelos hermosos también para grillar a la plancha y tener un poco de variedad. La idea es que haya contundencia, variedad, color. Texturas. Como sos vos. Como soy yo. Toda una fuega. Hablando de fuegas y fuegos, a lo nuestro. Bueno. Voy a empezar a marinar los hongos. El hongo me gusta cortarlo grueso, así queda bien carnoso en el medio y doradito por afuera. Sí. Ajo, mostaza. Muy bien. Acá le ponemos un poquito de pimentón ahumado. Bárbaro. Y ahora un poco de... Ah. Miel. Miel. Ahí estamos. Este de oliva le pones a esto y ahí corre todo. Muy bien. Qué maravilla. Qué embadurna, miel. Qué embadurnaje, ¿no? Tiene mucho sabor. Mucho. Y vamos a, ¿sabes qué? A pintar los choclitos. Ah, dale. Choclo con manteca. Choclo con manteca y la playa, ¿no? Vamos para la parry. Póngalos ahí. Muy bien. Me lo llevo. Vamos llevando todo. Esto lo vamos a quemar. Directo a las brasas. Ardan también. Ardan en el fuego. Vamos. Este es un caldo que hicimos un rato caserito. Ah, tienes toda la verdura. Sí. Ah, sí. La idea es sacarle la parte más quemada tampoco. Podemos dejar un poco porque. Un poquito, sí. Porque queda lindo, porque aporta sabor. Estos van a ir arriba de la proboleta. Arriba de la proboleta con un poco de miel para contrastar. Y unas nuecesitas tostadas. Me encanta. Voy a ir con un poquitito del ajo. Le voy a robar oliva. Le doy un poquito de sal. Esto ya está para agarrar un pancito y arrancar. Y listo. ¿Seguimos con la criolla? Criolla. Dale. Tomate. Tomate. Pimiento amarillo y rojo. Muy bien. La cebollita morada, también para darle otro colorcín. Y acá, la bubilización tropicaleando un poco la criolla, unos cuadritos de ananas. Ok. Por ahí los más tradicionales me van a decir qué está haciendo. El parrillero te va a decir, ¿ananas en la criolla? Sí. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué sí? ¿Sabés qué sí? Sí. Perfecto. Ahora vamos con un pestito para untar algunos panes y acompañar la sopa. Ok. Criolla, pesto, morroncitos. Uno no necesita más nada para vivir, ¿eh? No. Me parece. Verdad. Bueno, ¿qué hacemos con los choclos? Muy bien. Uy, los qué. Vamos a desgranar los choclos. ¿Vas a cortarlos? Le vamos a sacar el... Esto ya está. Ya hizo todo el show que tenía que hacer. Vos lo vas a cortar para hacer una ensalada, ¿no? Sí. ¿Y qué es o qué le vamos a poner? ¿Este verdeo? Verdeo, cilantro. Mira, te voy tirando. Vos y dale. Capas de verdeo finamente picado y cilantro fresco picado. Sí. ¿Y sabés qué? Juito de limón, ¿no? Sí. Toma. ¿Sabes? ¿No parece que estamos listos para ir a la parry? Para ir a la parry y terminar los portavolos. Están estos panes naan que yo preparé, que acompañan muy bien tu... Mmm. ¿Eh? Hermoso. Divinos. Tienen un poquito de cilantro en la masa. Los podemos pintar con un poquito del... ¿Qué era? Del pesto. Del pesto, sí. Voy a empezar primero con los portavolos. Con los portavolos, perfecto. ¡Qué lindo! Bueno, voy a tirar todo aquí. No, 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 chicos, tienen que percibir estos aromas. No, 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 lo que huele. Muy bien. Es el ajo ablando. Bueno, tiene que dejar que haga su magia. ¡Qué belleza! Esos panchitos. Querida amiga. Mientras vos vas dorando esos hongos, yo voy sirviendo tu sopa que no puede más. Muy bien. Muy bien. Hermosor. Tenemos la sopa, los hongos, a la proboleta, terminémosla. Dale. Bueno, vamos con el morrón, miel y nueces tostadas. Tenemos todo. Yo voy preparando, ¿sabés qué? Los portavolos, dale. Yo lo que hice fue ir poniendo unas hojitas de lechuga y armo taquitos de portavolos. Ah, esto me encanta, Ubi. Mirá lo que hiciste. Ah, me encantó. Bueno, muy bien. Tenemos los tacos, tenemos las probo, el pan nan, las sopas. ¿Probamos el taco? Acá. A mi esposa más querida, yo le aplaudo. Muchas gracias. Solo más. Muchas gracias. Un despliegue de amor hacia los vegetales, hacia la comida, hacia uno mismo. Te agradezco. Gracias por la invitación y placer cocinar con vos siempre. Siempre. Vamos a comer ahora. Vamos a comer. Mis manos son parte de mi gracia. Me gusta meter mano en mis platos. Y mis manos son casi mi segundo paladar. Por eso elijo cuidarlas. Más allá del contexto de hoy, es una parte de mi rutina. Salud. Querida amiga, gracias por venir a cocinar. Muchas gracias por invitarme. Por demostrar que el fuego con los vegetales son amigas como nosotras. Y bienvenidos los vegetales a nuestra vida, a la parrilla, al asado, al fuego. Gracias, Bubi. Muchas gracias por invitarme. Muy feliz ocasión de con vos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.